Este martes continúa la visita de funcionarios del Departamento de Estado en Guatemala. La delegación, compuesta por Ricardo Zúñiga, enviado especial para el Triángulo Norte, Katie Tobin, directora principal de Seguridad Transfronteriza, y Marta Jout, subsecretaria adjunta, acompañados por el embajador William Popp, fue recibida por el presidente Alejandro Yamatey en casa presidencial y por el canciller Pedro Brollo en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Allí se abordaron las causas de la migración irregular y cómo alcanzar un futuro con prosperidad, seguridad y gobernanza para la región, según la información proporcionada por la embajada estadounidense en el país. Este martes, las reuniones de trabajo se iniciaron con autoridades de los Ministerios de Finanzas, Economía, Educación y Trabajo para tratar temas de desarrollo económico. Posteriormente, para abordar el tema de seguridad, participaron los ministros de la Defensa y Gobernación. En conferencia de prensa, Ricardo Zúñiga destacó la importancia de esta reunión y cómo se trabajará de forma bilateral. Pensamos que es importante trabajar aquí con todos nuestros socios, crear vías legales para la migración, crear empleo, atender a salud, atender a educación. Fue algo que platicamos a profundidad ayer con el presidente. La necesidad de crear las condiciones para que los guatemaltecos puedan hacer sus vidas con dignidad y con esperanza aquí en Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.